Saludos gente, espero que estén muy bien. Yo les traigo un nuestro buenísimo de Rey Bárbaro para subir copitas. Lo mejor de todo es que no llevamos ni minis de expendedora ni minis legendarios en este mazo. Así que lo vamos a estar jugando con un arquero mágico, el cual va a venir perfecto para irlo mejorando y ir reventando todos los minis del rival. Así que sin nada más que ir, juguemos unas cuantas partillas para que pongan el funcionamiento de esta cosa en acción. Vale gente, pues es una luchadora real. Yo tengo la habilidad del Rey Bárbaro, obviamente se la voy a dar. Y vamos a bajar el Lanzadagas, va a estar bastante bien. Creo que el Rey Bárbaro es el único héroe con el que termina funcionando bastante bien el Lanzadagas. Porque le va dando un poquito de más daño. Miren, en teoría yo debería ser capaz de ganarle a esa luchadora, no debería tener ningún problema. Gracias a que el Lanzadagas parece que no, pero con el Rey sí que pega. Bueno, a ver, la luchadora sí que... bueno, olvídenlo. La luchadora de un escudo manda al Reino de los Cielos al Lanzadagas. Creo que voy a tener un poco complicado el asunto, no se los voy a negar porque sí, efectivamente, como les decía. Voy a terminar perdiendo esta rondilla. A ver, me gusta guardarme el arquero mágico, más que nada para terminar reventando al héroe del rival o al tirador importante. Así que como ya sabemos dónde está el tirador importante del rival, podemos colocar el arquero mágico por aquí así. Claro, lo único que me preocupa es un posible montapuercos. Así que, miren, voy a dejar el arquero justo por acá. Y aún no voy a mostrar mi príncipe, eso sí, vamos a buscar la arquerita. Es muy buena opción, la voy a dejar justo por acá para que el rival vaya a creer que voy a tener algo que colocar justo detrás de nuestra arquerita. Y de Lanzadagas más o menos vamos a ir jugando un poquito con su mente, que yo espero que termine funcionando el asunto. Lo que sí es que, bueno, el Rey Bárbaro está solo contra el mundo. Lo segundo es el único mini al que le va a tocar tanquear y es que miren nomás esa luchadora. Bueno, ¿qué onda con ese rebote del escudo? Lo que termina pegando no es nada normal. A ver, no es un meta importante de Clash Mini si la luchadora real no está rota, eso es lo primero. Y lo segundo es que, a ver, creo que mejoraremos al arquero mágico porque el carnal no está haciendo nada y se supone que es nuestro tirador principal. Vamos a darle también tres blechitas, va a estar de maravilla. Y me gustaría buscar la mosquetera, pues miren, sí que vamos a terminar colocando algo detrás de la arquerita y de Lanzadagas. Al arquero mágico lo voy a dejar solo y a ver, es que, sí, ay madre mía, bueno, viene un príncipe, no pasa nada. De cualquier forma, el arquero debería ser capaz de hacerse al príncipe, tengo fe en él. Tiene las tres flechas, así que podría reventarlo. Bueno, más o menos lo ha reventado. Miren, con que yo no me trague el escudo de la luchadora, con eso es más que suficiente porque el arquero va a reventarse después a la luchadora. Ahora, estoy completamente seguro de ello, efectivamente. A ver, un arquero mágico más es lo que necesito. Y obviamente voy a utilizar mi príncipe para neutralizar el príncipe del rival, eso es lo primero. Asegurarle un poco el pellejo a mi arquero mágico. Y bueno, con esto nos vamos a quedar. La verdad es que con que no se trague el daño del príncipe enemigo, yo me doy por bien servido. Bueno, y ahora vamos a buscar, pues sí que me gustaría una mosquetera con doble ataque. El montapuercos viene, y a ver, me agrada bastante. Ha funcionado nuestro baiteo, eso sí, porque le tiró el montapuercos a lanzadagas y a la arquerita. Por lo tanto, la mosquetera va a quedar sola contra el mundo, pero bueno, sola contra el mundo, entre comillas. Pero va a poder utilizar su habilidad en algún momento. Solamente espero que no le termine tirando en las narices el montapuercos al arquero mágico. Bueno, no ha alcanzado, el arquero se encarga de despacharse a todos los minis rivales. Y miren, mientras no me rematen al arquero mágico con ese escudo de la luchadora, yo me doy por bien servido. Ahora, ya es el momento de que bajemos el arquero mágico que me termina faltando. Con eso prácticamente nos vamos a encargar de destrozar al enemigo. Solamente que para que me toque, bueno, a ver si me ha tocado. Yo no digo nada. Y va a ser buena opción. Miren, es que el montapuercos sí que me va a joder la existencia, sí o sí. Voy a buscar de la arquerita que termine pegando al enemigo más lejano. Más que nada porque, bueno, a ver, seguramente va a estirar la pata a la arquerita cuando el montapuercos se la termine despachando. Pero por lo menos espero que alcance a tirar una que otra flecha a la luchadora. Yo, a ver, cuento con ello. El arquero ya con tres estrellas se va a encargar de hacerse, bueno, prácticamente la partida del solo. Y una vez nos lo termine potenciando el rey bárbaro, se empieza a convertir en una máquina de destruir minis. Que ojo porque, a ver, ya le está pegando a la luchadora de forma indirecta. Lo que me preocupa es la luchadora que, bueno, empezaba a cargar el escudo. A ver, arquero contra luchadora. Estoy seguro de que gana mi arquero mágico. Pues sí, efectivamente. A ver, pues yo tengo un muy buen inicio con el cubito curador justo por acá. Porque de esa forma el arquero mágico va a poder más o menos aguantar los catorrazos que va a venir a pegarle a la condesa. Que estoy viendo que le ha dado de robo de vida al enemigo a su condesa. Lo cual está perfecto porque si no tiene corta curaciones el enemigo, yo puedo aprovechar 100% los cubitos de curación. Lo que sí es que, claro, una condesa con habilidad y mi rey bárbaro únicamente a espada pura y dura, pues va a estar un poco complicado. A ver si me sale para la siguiente ronda la habilidad del rey bárbaro. Si no, pues ya ni modo. Porque si no, a ver, me la van a terminar dando como hasta la octava ronda. Vamos a bajar nuestro combo de tiradores. Por el momentillo del arquero mágico esta habilidad va a estar bastante bien. Y pues no salió la habilidad del rey bárbaro, obviamente. Es que no sé por qué esperaba yo que saliera, ¿verdad? Vamos a acomodar justo por acá la mosquetera arquerita, por aquí sí. Y ahora creo que esto está bastante bien. Miren, combo de tiradores, el rival obviamente, pues la verdad es que está muy cómodo únicamente con la habilidad de su condesa. La condesa va a ser capaz de hacerme muchísimo daño. Estarán viendo encima, bueno, mi rey prácticamente no logra hacer prácticamente nada. A ver, es que está muy complicado. Todavía no termina aguantando tanto. Y ese es el problema. Bueno, a ver, yo lo único que pido es que me toque para esta siguiente ronda ya la habilidad del rey bárbaro. Obviamente, a ver, es que necesito pasarme el arquero mágico para ello. Bueno, ya ha tocado la habilidad del rey bárbaro, ya no me voy a quejar. Le vamos a dar que termine teniendo el escudo y el escudo le termine dando inmortalidad, bueno, inmortalidad, invulnerabilidad durante un momento que le impida estirar la pata valla. Y ahora con esto, en teoría ya deberemos ser capaces de hacer que la condesa del rival termine de gastar oxígeno sin ningún problema. Por lo menos es lo que yo creo. A ver, la condesa la van a estar jugando con una posible cazadora, evidentemente sí. También me preocupa esa bandida, sin embargo, es que la ha colocado justo del mismo lado que mi mosquetera. Por lo tanto, el restar energía sí que no le voy a terminar sufriendo tanto con el restar energía de la bandida del rival. Lo que sí es que la cazadora ha mandado muy rápidamente al más allá mi rey bárbaro y eso que el carnal tiene la inmortalidad. Vamos a ver, tenemos, es que, ay bueno, a ver, vamos a darle a nuestro arquero mágico. Es muy buena opción que le terminemos dando la triple flecha, a ver, creo que sí. Y ahora voy a buscar, creo que es, a ver, podríamos buscar el príncipe para colocarlo justo acá, pero bueno, me lo voy a guardar un poquitín, vamos a mejorar más bien al arquero mágico. Y a ver, me quedo con tres gotas de elixir, el arquero mágico eso sí tiene tres estrellas, así que nosotros no nos vamos a preocupar porque el arquero se encarga de poner orden en la caza. Simple y sencillamente ocupa empezar a matar minis, alguno que otro, no tiene que matar necesariamente a todos. A ver, por lo menos que le pegue a la bandida, que la tiene en las costillas. Bueno, a ver, más hominitos, acaba con la bandida, efectivamente. Y la cazadora, díganme que estira la pata a manos de mi arquero mágico, que ojo, bueno, in extremis, pero termina siendo rendilla para el arquero. Creo que lo que me gustaría sería joderle la existencia completamente. A ver, es que si mantenemos un poco controlada la condesa del rival, sería buena opción. Intentarla aturdir justo, a ver, la puedo intentar aturdir justo con nuestro príncipe, y de esa forma hacer de las nuestras, también voy a buscar el señor caballo para que se quede en el frente una vez el príncipe estire la pata y el señor caballo haga mosca. De esa forma llama la atención de los minis del rival y mi arquero sigue pegando a sus anchas. Suena muy bonito, esperamos que funcione. A ver, el rival se está tomando su tiempo. El príncipe lo bueno es que, a ver, ojo porque hay un pescador que no sé muy bien que este... Ah, ya sé que intenta... Bueno, en realidad no sé muy bien que estaba intentando hacer ese pescador, porque ni combo de marinos tiene el rival. A ver, que alguien me salve al arquero mágico porque la está pasando mal contra la condesa y la bandida. Creo que puede hacer cosas maravillosas el arquero, eh. Ojito porque se hace a todos los minis del enemigo el arquero. Sí, efectivamente, una vez se sale de control, no hay poder humano que lo termine parando. Es otro rey bárbaro, gente. La realidad es que no me preocupo. Solamente voy a bajar a lanzadagas, eso sí, lo voy a colocar justo por acá. Y me voy a quedar con lo demás del elixir, porque quiero saber dónde colocarme al arquero mágico para hacerle el mayor daño posible al enemigo. Muy recomendado guardarse el arquero mágico hasta la segunda ronda. Por el momento es cierto que yo voy a terminar perdiendo esta rondita, sin embargo le puedo sacar mucho provecho a los esqueletos de la bruja y empezar a causarle verdaderos estragos al enemigo. A ver... Incluso me gustaría no matar a la bruja, suena medio extraño eso, pero es que puedo utilizar esa bruja para sacarle el máximo provecho a la velocidad de ataque de mi arquero mágico y sus flechas. Vamos eso sí a bajar nuestra arquerita, creo que es buena opción. Una mosquetera que voy a colocar justo por acá detrás de la arquerita. Arquero mágico y otro arquero con velocidad de ataque. Creo que va a ser lo indicado, porque claro, donde empiece a rematar esqueletos, por lo menos que le saquemos provecho a los esqueletitos que vamos a estar reventando. A ver, el rival también tiene un arquero mágico que le va a empezar a pegar a mi lanzadagas para acabarle de amolar. Lo bueno es que nosotros tenemos a la arquerita pegándole al arquero del enemigo. Así que hasta ahí muy bien. Mi arquero, bueno, se encarga de despacharse a la bruja y al resto de esqueletos. Y bueno, lo que ha tanqueado mi arquero no es nada normal. Obviamente no nos vamos a quejar por eso. Excelente. Me gustaría en realidad seguir mejorando el arquero mágico, pero no le podemos hacer el fuchi a la habilidad del rey bárbaro. Eso es un hecho. Así que nosotros vamos a buscar, sí, del rey bárbaro la habilidad. Y nos vamos a quedar con esas dos gotas de elixir. Porque a ver, a mí me huele a montapuercos casi 100% seguro. Necesito esperarme. Si el rival está jugando montapuercos, lo va a jugar justo hasta adelante. Así que para la siguiente ronda yo puedo bajar algún posible príncipe para anular el montapuercos del rival. Que no veo montapuercos por ninguna parte o ya estoy paranoico. El caso es que, miren, mi arquero mágico debería ser capaz de reventarse al rey bárbaro del enemigo. Y de cualquier forma nosotros tenemos a la arquerita para que le pegue al arquero rival. Bueno, a ver, ojo que mi mosquetera y mi arquerita podrían tener problemas si salen los esqueletos. No salen los esqueletos, así que problemas ya no va a haber. Todo está seguro. Efectivamente cae la arquerita del enemigo. Y ahora vamos a, ya a ver, ya es momento de sacar el arquero mágico que me falta. El príncipe ya sabe que a mí no me gusta mostrarlo hasta no saber dónde colocan el montapuercos. O el príncipe que normalmente suelen estar jugando los enemigos. Como el rival tiene, a ver, le falta mostrar un mini. Y tiene tres minis de combo de clan. A mí me huele 100% a montapuercos. Así que nos vamos a esperar. Eso sí, vamos a buscar... Bueno, es que no me gustaría seguirme pasando los rerolles. Así que vamos a darle que aturde a la mosquetera. Por lo menos si se me tira el montapuercos, más o menos lo podemos llegar a aturdir. Que a ver, efectivamente, y este es el montapuercos. Lo ha colocado en las curaciones. Bueno, a ver, creo que no he calculado bien el asunto. Sin embargo, ¿puedo hacerle algo al enemigo? Creo que sí, el arquerita. A ver, con que se encargue de matar al arquero mágico del enemigo, yo me doy por bien servido. No lo ha matado. Ese es un problema bastante grande. La mosquetera no termina siendo la gran cosa. Y aquí sí que tengo problemillas, no se los voy a negar. Vamos a ver. Es que sí, el montapuercos del rival está un poquito más atrás. Olvídenlo. No he calculado bastante bien dónde iba a colocar el príncipe. Sin embargo, podemos hacer otra táctica medio rebuscada. Y acabar fácilmente con el arquero del rival. Dejárnosle ir con un príncipe. Y tirárnosle con todo, básicamente. La arquerita está bastante bien con eso. Voy a buscar. Es que miren, si le doy 3 estrellas a nuestro arquero mágico, va a hacer muchísimo daño. Eso es lo principal. Y de segundas, pues mejorar la arquerita sería muy buena opción. Obviamente, como no me ha tocado, pues bueno, vamos a darle una mejora lanzadagas. Que no está de más. De eso, quedarme con el elixir. Y a ver, príncipe le pega al arquero mágico. Mientras tanto, la arquerita le va a empezar a hacer muchísimo daño. Más o menos potencia el rey bárbaro. Por lo tanto, mandamos en cualquier momento. Quiero creer al más allá del arquero del rival. No es cierto. Voy a terminar cayendo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Va a terminar siendo ronda para nuestro compita. Me la boleé un poco con el príncipe. Que no lo he colocado de buena forma. Para acabar con el montapuercos. Bueno, no pasa nada. Va a ser ronda y partilla para el combilla. Bueno gente, espero que les haya gustado. Si ha sido así, no olviden darle like, darle campanita y suscribirse. Hasta la próxima. Gracias, hombre.